Y en el marco del presupuesto participativo, es la puesta en valor, recuperación y adecuación integral de la plazoleta del barrio Santa Lucía, que consiste en veredas perimetrales, nuevas luminarias, adecuación del espacio deportivo con el equipamiento que está faltando, y por supuesto el mobiliario urbano, además de la puesta en valor del espacio verde, digamos, de la forestación y los canteros. ¿Este espacio será para el gozo y disfrute de los vecinos, donde además de recurrir y poder ir a disfrutar de un espacio verde, también tendrán actividades deportivas? Sí, justamente porque este espacio no venía cumpliendo el objetivo de ser nexo social de los integrantes de los vecindarios del entorno, porque no tenía equipamiento adecuado. Ahora esta puesta en valor implica también poner juegos de mesa, bancos, cestos, las redes y los arcos para optimizar el playón, y en fin, la iluminación, que es un elemento además de las veredas perimetrales, necesaria para poder utilizar y aprovechar integralmente este espacio verde. Así que fue una obra votada y pedida por los vecinos, tiene un plazo de cuatro meses, así que prontamente este espacio va a estar a la altura de los requerimientos del barrio. Por último, arquitecto, ¿cuántos oferentes se presentaron? Y bueno, sí, las ofertas rondan en el valor oficial presentado por... Sí, habíamos vendido cuatro pliegos, se presentaron tres empresas, el presupuesto oficial era del orden de los 700.000 pesos, y en ese entorno hemos recibido las tres ofertas. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.